Había un joven muy rico que tenía todo, una esposa perfecta, hijos maravillosos y un trabajo que le daba muchísimo dinero. Lo extraño es que él no valoraba todo eso. El trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo y su vida siempre estaba ocupada. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, él lo quitaba de sus hijos. Si surgían problemas, dejaba de lado a su esposa. Y así, las personas que él amaba eran siempre dejadas para después. Un día, su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo, una flor carísima y muy rara, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo, hijo, esta flor te va a ayudar mucho, más de lo que te imaginas. Solo tienes que regarla y podarla de vez en cuando. Y a veces platicar un poco con ella. Ella, a cambio, te dará ese maravilloso perfume y unas flores únicas. El joven quedó muy emocionado. La flor era de una belleza sin igual. El tiempo fue pasando y los problemas surgieron. El trabajo consumía todo su tiempo y no le permitía cuidar de la flor. Hasta que un día, la flor murió. El joven, al descubrirla, lloró mucho y le contó a su padre lo que había pasado. En ese momento, su padre respondió, ya me imaginaba que eso iba a pasar, hijo. Y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra flor igual a esa. Ella era única al igual que tus hijos, que tu esposa y tu familia. Todos son bendiciones. Pero tú tienes que aprender a regarlos, a podarlos y a darles atención. Pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre ahí, siempre florida, siempre perfumada, pero te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que más amas. Valen más que todo el dinero del mundo. ¿No lo crees? Cuida a las personas que más amas. Valen más que todo el dinero del mundo. Cuida a las personas que más amas. Valen más que todo el dinero.